Hola amigos les habla Luis Hernández a través del canal de youtube de Purdue Artestudios. En este vídeo aprenderemos cómo borrar elementos con utilidad rellenar según el contenido de photoshop cc 2018 abrimos la fotografía que necesitamos modificar y seleccionamos el área del objeto que deseamos eliminar abrimos el menú edición y ejecutamos el comando rellenar según el contenido verificamos que las opciones tengamos activo adaptación de color y presionamos el botón ok luego en el menú selección escogemos de seleccionar repetimos la operación en las áreas de los elementos que queremos borrar en los casos que el área que eliminemos no quede bien podemos perfeccionar los detalles con la herramienta plonar ajustamos el tamaño del pincel de acuerdo a nuestras necesidades con la tecla al presionada hacemos clic en la zona de la fotografía que deseamos clonar y luego presionamos clic sobre el área que deseamos corregir podemos previsualizar el ajuste antes de presionar clic si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial y